¡Hola a todos! ¿Cómo les va? Hoy les abrimos las puertas para que ustedes y la ansiedad que han venido acumulando pasen adelante y nos acompañen en esta intensa final con Marito Kempes. Soy Fernando Palomo. Y tendremos que estar atentos al espectáculo que se avecina. Bueno, la verdad que estos equipos han dado un torneo espectacular durante toda la temporada y ahora, hoy, tienen que dar el mejor del año. Por eso, la preparación, me imagino que durante las semanas habrá sido espectacular y lo que nosotros queremos es ver fútbol y del bueno. Ideal por un centro. Rodríguez. ¡Magnífico! Donde coloca el balón para generar una jugada peligrosa. ¡Era una jugada buena! Pero hacemos énfasis en el pasado del verbo. ¡Ira! Vamos a seguirlo muy de cerca. Es una de las grandes estrellas de este partido. No es solamente el control de pelotas, sino que ya sabe lo que va a hacer de antemano. ¡Se le están prestando todos! ¡Fuerte disparo que nacía desde la ilusión del gol y va a terminar en la realidad de un disparo desviado! Fíjate, Fernando, que atrás del arco ya no quedan palomas, ¿eh? ¡Las ha volteado todas! ¡Qué bien lo que ha recuperado! ¡Enorme pase para que su compañero lo alcance y defuna quizás! ¡Si quiere que lo cruce! ¡Si quiere que lo cruce! ¡Rodríguez! ¡Se ha cruzado en la línea del disparo! ¡Se pueden poner al frente! ¡Había peligro y lo desarmaron ahí nomás! ¡Formidable lo que ha hecho este defensor tapando el cintro! ¡Velosquez! ¡Gol! ¡Puede ser el primero! ¡Puede ser el único! ¡Puede ser un título! En una final marcar un gol es muy importante. Así lo piensan los hinchas y mirá cómo lo están festejando. Se escapó, se fue solo al ataque, Mario en la contra, termina festejando. Vaya pedazo de contragolpe, solito, hizo todo y hasta lo definió. Entretenido hasta ahora, 1 a 0 estamos. Se le ve muy tranquilo este equipo con muchísima paciencia en la búsqueda del empate. Por ahora se imponen los de atrás. ¡Atento que ahí nomás cae la pelota! ¡Ay, Gorzoy, pero a fina! Se pudo haber aguantado un poco, ¿no? Edwin Cardona. ¡Sálate! ¡Maravillosa la extensión del arquero! Y la verdad, ver la actuación de este arquero salvando a su equipo es importantísimo. ¡El disparo que se abre sin peligro alguno! Luciano Lolo. Reinaldo Lenis. Rodríguez. Llegó a la bochalar y la rechazan. Y ahora se van a lanzar desenfrenados al ataque en la contra. Era un ataque bien armado, lo han cortado. Ya pegado con un diario el arquero. Juan Chupe Ávila. El tonto Salvio. Atinto con el pase bueno. ¡Pelotazo que va al polo! Jugada que no termina en nada, ya lo rechazaron fuertemente. Velázquez. Es una pena, Fernando, porque la oportunidad que tenía era bastante clarita, pero el arco dijo que no. Desde ahí la quiere meter. Esto es fútbol, así se mueve la pelota. Esta jugada podría terminar en gol. Correcta la decisión del árbitro, tiro libre. Y ahí va el cintro. Jugada desperdiciada, rechazan la pelota. Hay peligro en el pase, ojo. Ha llegado bien el juego del contrario. Ahí lo encontró bien metido entre líneas. Atento que se viene una ocasión. Tonto Salvio. Ahí está y la dejo que no cuanta determinación en la tajada. Corner al corazón del área. El árbitro que dice que hasta acá llegamos en la primera parte. 1 a 0. Ha sido una gran competencia para este equipo. Un enorme torneo. Han caminado un largo trayecto. Pero les quedan 45 minutos para revertir esta historia. Arranca ya la segunda parte de este partido. No hace falta ni siquiera recordarle la relevancia de lo que está en juego. Uno muy importante para las aspiraciones coperas de estos dos. Velázquez. ¡Dóntolo! Hay falta pero el árbitro dice adelante. Continúe. Este encuentra en espacio para seguir jugando. Una tapada de ovación para este arquero. Se acaba de armar la escapada contra el arco rival. Van a dejar al arquero mano a mano. Dejo arnecido. Hay que bajar. Es una tapada espectacular. Es una tapada espectacular. Tiro de esquina al centro del área. Buena recuperación en zona de peligro. Zalate. Se vino. Me parecía que todo estaba dicho. Pero este equipo tenía otra historia en su libro. Ahí lo tiene el empate. Por eso a veces dice que no hay que festejar antes de tiempo. Mirá lo que le pasó a este equipo. Ay, estas distracciones, Fernando, son de risa. Aunque en que la comente tenga que llorar. Porque no se puede dormir. Le robaron la pelota y le convirtieron el gol. Hay tablas en el marcador. Uno para cada uno. Se aleja el peligro del área. Han rechazado el balón. Tienen la bocha y se van volando. Ahí se va la espalda de la defensa. Va a llegar al arco. Esa pelota es para el arquero. Qué fácil que le llegó. Rodríguez. Jonas Gutiérrez. Enorme la categoría detrás de esa pelota. Pico el balón. Fue bueno lo del arquero. Agustiano Bando. Esta puede ser buena. Muy buen pase entre líneas. Gran visión. Se lamentan los jugadores. Ya la reventaron. Esa pelota que se escapa tras el cabezazo. Habrá saque de manos. El tonto Salvio. Buen centro. Ahí están rechazando la pelota. No pasa nada con esto. Qué bien le pegó, Marita. Si esa pelota hubiese entrado, la volea hubiera sido espectacular. Le quedan 20 minutos del partido. Mauro Zárate. Ha llegado la pelota y no la puede controlar. Perdieron la pelota. Hay calidad de mágico detrás de ese pase. Se terminó todo en ataque. Saca bien la pelota desde el fondo de este equipo. Corta bien esa pelota. Avanza firme con el balón. Nuevamente una pelota. El compañero no regala una. Se asoman y la ve clara. Yo creo que están a unos 4 o 5 toques más de que esto se convierte en una vergüenza para el rival. Ahí están buscando el contraataque. Ahí están buscando el contraataque. Aquí con esto ganan. Esto es lo bonito que tiene el fútbol, Fernando. Siempre te da la revancha. Habilidad atlética pura puesta en función del fútbol, Mario, en esa larga carrera para anotarlo de contra. Sí, realmente gran zancada. Espectacular fue toda la jugada y al final termina con una alegría. Este gol será definitivo en el resultado del partido. Ya van 38 minutos de la segunda parte. Nicolás Capaldo. Y acá defina el partido. Regala el esférico. Buscan recuperarla, levantan la presión. Ojo que se puede venir la contra. Atento que ahí nomás cae la pelota. Muy inteligente metiendo el balón al espacio. ¿La va a cruzar? Muy buena defensa. Le sacó el balón y ni cuenta se dio. El árbitro que levanta el cartel se van a juntar tan cerca de las portadas de los diarios de mañana. ¡Se viene! Y saben qué, saben qué, saben qué, saquen el grabador y pongan el nombre de este equipo al trofeo. Bueno, fue un contraataque para ver una y otra vez. Y acá lo tenemos. Se escapó, se fue solo al ataque Mario en la contra. Termina festejando. Vaya pedazo de contragolpe. Solito. Y ahí está, se va a terminar el partido. Se va a terminar el silbato. Sí, señoras y señoras. Ahí los tienen. ¡Campeones! ¡Qué maravilla Mario! Impresionante todo esto. Así es Fernando, son los mejores. Realmente salieron a ganar los partidos y lo han conseguido. Son campeones y ahora todos a festejarlos. Y ahí lo están haciendo, se reúnen en la tómbola central. ¡Mira el círculo que arman! Este equipo es una familia Mario Alberto. Hay una realidad en el fútbol Mario en estos momentos de lo único que pensás es del esfuerzo que has puesto para individualmente conseguir este éxito colectivo. Hay una cantidad de momentos que estos jugadores guardarán por siempre en su memoria y que valdrá la pena visitar, seguro, gracias a que hoy han logrado el título. Los momentos en los que sacrifican espacio con su familia, con sus amigos, la entrega en cada uno de los entrenamientos, el esfuerzo por armar un grupo homogéneo que trabaje hacia el mismo objetivo. A veces el fútbol te da alegría y a veces te da tristeza. Este equipo creo que dentro de todo ha tenido la motivación suficiente como para llegar a este momento.